El día de hoy tengo el gran honor de entrevistar a dos personalidades que habitan en un mismo personaje. Un hombre de estado que cuenta con más de 50 años al servicio del sector turístico nacional. Un catedrático que ha formado a miles de profesionistas generando en torno a su actividad toda una institución a favor de nuestra nación. Autor de nueve libros y un empresario que inició sus sueños en el sector turístico, desempeñándose desde ser el maletero de un hotel, pasando por la subgerencia, presidente de asociaciones turísticas, secretario de turismo de la Ciudad de México, hasta llegar a ser el secretario de turismo del gobierno de la república. Pero el cargo más importante que ha tenido para mí es sin duda alguna ser mi padre. Me refiero al licenciado Miguel Torruco Marqués. Licenciado Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo del gobierno federal y aparte mi padre. Siendo hijo de dos grandes actores de la época de la hora del cine mexicano como el Fon Mis Abuelos, Miguel Torruco Castellanos y Marielena Marqués, ¿qué fue lo que te llevó a mirar hacia el servicio público y al sector turístico y no seguir la senda de los carretes, los reflectores y la cinematografía? Bueno, en primer lugar, pues es un honor ser hijo de dos personas que han trascendido en nuestro país y que además, por ejemplo, mi padre, Miguel Torruco Castellanos, murió cuando yo tenía cuatro años. Él fue un distinguido piloto aviador y luego actor de cine y precisamente incursionó en la liga de pilotos que es el preámbulo para el sindicato que actualmente se tiene. Y mi madre, que hizo pues más de 80, 90 películas y que fue la primera en ganar la Bienal de Venecia y trascender en películas inclusive en Hollywood, etcétera, con Clark Gable. También fueron épocas muy hermosas del época de oro del cine nacional. ¿Por qué no incursioné ahí? Porque cada quien tiene un destino marcado, cada quien tiene un objetivo que desde pequeño se puede uno ir haciendo la idea hacia dónde quiere ir. Y pues también porque estando en el cine o en la televisión, que por cierto, al ser hijo de padre y madre de actores, tendría yo pase directo en el Sindicato Nacional de Actores. Pero siempre me han gustado los retos y emprender y no depender, eso ha sido fundamental en mi vida. Por ello, emprendí hacia la actividad turística. ¿Y qué acontecimiento marcó tu vida y con ello te ayudó a construir al hombre de éxito que eres hoy? Bueno, recuerdo como si fuera ayer cuando mi madre, que muere mi padre allá en Orizaba, íbamos de vacaciones y que una vez que le dio el infarto, me acuerdo que mi madre le dijo a mi hermana Marisela y a mí, vénganse, denle un beso a su padre que se fue al cielo. Y después verla a lo largo de dos, tres años, cuatro años llorando y que además se hizo cargo de prácticamente para guiar a mi hermana Marisela y a mí, eso marcó mi destino. En el sentido de que hubiese sido muy injusto como hijo fallarle a mi madre, que además sufrió en esos momentos tan difíciles. Y por ello siempre me inculcó, como yo los inculqué a todos ustedes, a tu hermana Gloria, a María Elena y a ti, a ser gentes de bien, honestas y de éxito para bien de la sociedad y de nuestro país. Y también fue prácticamente un matriarcado, ¿no? Porque mi abuela tomó el papel de padre y madre al mismo tiempo. Claro, me tocaba siempre los regaños cuando no llegues tarde, siempre que llegues a una fiesta, venme a dar mi beso y siempre vivir en casa y de esa forma independizarme a la hora de casar. Y en una época en la que ser mujer era aún más difícil que hoy mismo y que fue una mujer que salió adelante, que rompió paradigmas, que incluso entró a la política nacional, pero sobre todo supo guiar a esta familia, siendo padre y madre al mismo tiempo, es que es muy importante. Así es, nos sacó adelante y además se retiró a tiempo. Cuando cumplió 50 años, me acuerdo que nos dijo, me retiro del cine, es como el campeón de Vox, hay que retirarse siendo campeón y no en la lona. Entonces, ella se retiró a tiempo y luego incursionó en la política mexicana, fue diputada suplente en la 48 legislatura, luego le tocó el privilegio de estar en la 50 legislatura. Y a partir de ahí ya se retiró, pero siguió siempre en su querido sindicato de la Asociación Nacional de Actores, en puestos importantes para siempre apoyando, como ella decía, a sus queridos viejitos y viejitas de la industria cinematográfica. Sabemos también que tu formación y vocación orientó al sector turístico. ¿Algún día te imaginaste ser secretario de Turismo del Gobierno Federal de México? Bueno, yo siempre en el aspecto profesional me puse tres metas. La académica, la hotelera y la política. Y hoy puedo decir que ya cumplí con las tres metas. A ti te consta desde chiquito y a tus hermanas cuando pasábamos aquí por Mazarí que les decía, en el octavo piso serán mis oficinas. Allá voy a estar. Hay muchos jóvenes que nos están viendo. Siempre hay que usar el poder de la mente. Siempre hay que ser positivo en la vida. Decir, quiero tal objetivo y si van por el camino del bien, siempre la gran energía positiva les brinda esa gran posibilidad de coronarse con esos objetivos. Mi primer objetivo era hacer el sueño de Simón Bolívar a través de la enseñanza turística. Y además de haber fundado mi propia universidad a los 25 años... ¿Como empresario? Como empresario, claro. Fundamos la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, que reúne a las instituciones de más prestigio desde el Canadá hasta la Argentina. Y que haber sido el presidente fundador me dio esa oportunidad de conocer a gente muy exitosa en todo el continente y que a la fecha tenemos una excelente relación y que sigue viva esa confederación para bien de la enseñanza turística. Tengo más de 22 mil egresados y además fue un gran honor y privilegio haber lanzado la primera maestría en dirección hotelera de América Latina, entre otros logros académicos. Entonces, ahí considero que concluyó esa etapa de mi vida y posteriormente, siempre de estudiante de hotelería y turismo, siempre quería ser el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles. Así que empecé a trabajar para ello y en el año 2000 me tocó el privilegio de ser presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y también vicepresidente para América Latina de la International Hotel and Restaurant Association. Así que, una vez más, el sello Panamericano se consolidó en mis principios profesionales. Y luego, pues ya había sido yo de aquí, de la Secretaría de Turismo, director general de normatividad y capacitación con Antonio Enrique Sabiñac, que por cierto, ayer le inauguramos su salón de consejo en memoria del hombre que ha durado seis años como secretario, que fue el fundador de Fonatur, que fue además, pues, secretario general de la OMT y aquí estuvo en el periodo 82-88. Así que, posteriormente me tocó el privilegio de ser secretario de turismo de la Ciudad de México, que los programas y las estrategias fueron el plan piloto de lo que estamos llevando ahora acá. Y ahora me toca estar al lado de un gran hombre, un gran líder, que es Andrés Manuel López Obrador, haber sido ya el secretario de turismo y ahora, pues, con los hechos se demostrará cuál será nuestro objetivo. Ahora, un día fuiste un joven que cargó maletas en los hoteles. Ese joven, ese niño, ese adolescente, ¿qué tenía en la cabeza, qué tenía en la mente, qué lo impulsó a decir algún día voy a ser secretario de turismo y aquí está? Ese niño que cargó maletas, hoy es secretario de turismo. Bueno, cuando estuve en el hotel del paseo, me acuerdo que mi primer patrón fue don Hugo Salinas Rocha, a quien le guardo un grato recuerdo y siempre le estaré agradecido. Fui telefonista, entonces, cuando cambiaban el computador, le decía, me podrían regalar el computador de clavija. Después, como recepcionista, me podrían dar, cuando ya cambiaron a la máquina 42 de la National Cash Register, que yo estaba con la 2000, me podrían regalarla, me decía don Hugo, ¿para qué la quieres? Porque algún día voy a hacer el museo de la hotelería. Y finalmente se logró honorizado a Veracruz, gracias al apoyo del presidente municipal en aquel entonces, Igor Roji. Ahora bien, siempre estuvo en la mente, nada más que tenía que llegar el momento. Y tenía que llegar el momento en la mejor forma, en la cuarta transformación, para poder trascender al lado de Andrés Manuel López Obrador, en esta obra de beneficio para la sociedad. No más programas que simplemente servían de lucro y de corruptelas para empobrecer más a la población. Siempre estuve yo de acuerdo con un cambio y ese cambio me ha dado la oportunidad del presidente de la república de lograrlo a su lado. Y hablando del presidente de la república del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo y cuándo lo conociste? Bueno, es una historia muy interesante y es la primera vez que la voy a comentar. En 1994, él en el bordo de Nacajuca estaba defendiendo a toda la población allá en Tabasco porque sus terrenos se estaban contaminando por Pemex e inclusive fueron disuadidos a golpes y él fue descalabrado. Ese mismo momento yo estaba comiendo en un restaurante en la Ciudad de México y en la mesa de junto estaba un buen amigo, Adolfo Aguilar Cíncer, con quien ya había tenido yo una reunión, una cena en la casa. Y le dije, Adolfo, ¿me podrías dar tu teléfono para organizar otra cena? Y de esa forma también coordinarnos con el que ahora también es mi distinguido y querido subsecretario Humberto Hernández Cada. Sí, cómo no, me da la tarjeta y la guardo aquí. Llego a la casa, veo las noticias de lo acontecido en Tabasco y yo me quedé impresionado de ver un joven que se le revelaba al partido del poder. Eso quiere decir tener un gran valor y una gran convicción. Y yo dije, pues algún día lo tengo que conocer. Al otro día ya llego a mi oficina, saco la tarjeta y le digo a mi secretaria, por favor, coordina con Adolfo Aguilar y Humberto Hernández para que sea en jueves la cena. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que en la parte posterior de la tarjeta estaba manuscrito diciendo Casa Andrés Manuel en un manuscrito de tinta china color negro y además el teléfono de Andrés Manuel. Reconocí que era la clave de Tabasco porque mi abuelo era de Tabasco. Los torrucos vienen de Tabasco y entonces se me hizo fácil hablarle. Siempre hay que tener decisión amigos de la vida. Y le hablé por teléfono y me pasaron Andrés Manuel. ¿Quién contestó? En su suegra de aquel entonces, la madre de su finada Rocío, siempre muy querida. Y entonces me contesta y ya le dije disculpa que te moleste. Ya le di el por qué la explicación tenía yo ese teléfono. Obviamente él cuadró que se lo había dado a él recientemente y vio que no era pues yo de algún aparato de espionaje. Porque además él ha sido el político más investigado en la historia de este país. Entonces dentro de la plática con Andrés Manuel le dije que me dedicaba al turismo y que pues acaba de terminar un libro y que se lo iba a obsequiar. Y él me dice, pero dedicado por favor. Claro que sí, así será. Entonces a partir de ahí coincidimos que él fue electo para jefe de gobierno en el periodo 2000-2006. Coincidentemente yo era electo para presidente de la Ciudad Mexicana de Hoteles y Moteles. Entonces Andrés Olivella, el secretario, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, me invita y me dice es la primera comida que nos acepta el jefe nuevo, el flamante jefe de gobierno. Entonces queremos que estén los cinco líderes del sector. Con mucho gusto ahí estaré. Agarro el libro y llego al restaurante. Ya lo tenía dedicado el libro y en una bolsita y a nadie le dije que había en la bolsita. Finalmente viene el avanzado y me dice, me puedes acompañar al igual que los otros líderes del sector, de Canaero, Canapat, de agencias de viajes, un servidor como Hoteles, en fin. Llegamos a la puerta, llega Andrés Manuel siempre en su carro modesto y empieza a presentar a todos los líderes. Yo a propósito me hice al lado izquierdo para que fuera yo el último. Finalmente me volteé a ver y me dice, ah, y también le presento al nuevo presidente de la Ciudad Mexicana de Hoteles, Miguel Torruco Márquez. Me dice, mucho gusto y mi libro de turismo aquí está, pero dedicado como te lo pedí. Estábamos hablando del año 2000. ¿Cuándo fue electo jefe de gobierno? Cuando fue electo y esto fue en 1994. ¿Cuándo te pidió el libro? Sí, y como si hubiera yo montado una obra de teatro, dice Andrés Olivella, pero que se lea en público lo que yo siempre hubiese deseado. Entonces abro el libro y dice, para Andrés Manuel López Obrador, el líder que transformará el destino de México, con respeto y admiración de un amigo, Miguel Torruco Márquez. Lo demás ya es historia. Sí, sí, sí. Y se acordó, este... Perfectamente. Perfecto. Y posteriormente, la elección del 2012. Luego ya nos estuvimos viendo en diferentes ocasiones, pero en el 2012 me invita para ser secretario de Turismo, cuando da a conocer su primer gabinete, saliéndose de la rutina del tapadismo que lo daban a conocer el gabinete una noche antes de la toma de posesión. Y estuvimos en la campaña, muy intensa por cierto, ahí tuve la gran oportunidad de conocerlo, íbamos en el auto platicando, fue una experiencia inolvidable, que desde luego todo eso lo voy a plasmar en otro libro. A partir de ahí, pues ya viene el día que una vez más no se puede lograr la presidencia, pero yo siempre, como diría el Papa cuando vino a México, siempre fiel, yo siempre me la jugué con él. ¿En las buenas y en las malas? Entonces, él me recomienda con Mancera para ser secretario de Turismo de la Ciudad de México. Esa se la debo a Andrés Manuel. Y entramos ya en acción en la Ciudad de México con una serie de innovaciones para transformar la Ciudad de México de ciudad eminentemente de negocios a ciudad turística. Y luego, a partir del quinto año de gobierno, ya renuncio a la Secretaría de Turismo y me incorporo una vez más allá a la campaña. Siempre con el movimiento estuve presente, desde que era asociación civil. Y a partir de ahí, seguimos con los planes hasta llegar al triunfo del 2018. Y a partir de ahí, pues ya el desarrollo del nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, de la cual me honro formar parte. Cabe resaltar que fuiste el primer funcionario, funcionario público, así que en funciones, en renunciar a tu cargo para incorporarte a la campaña del 2018, Andrés Manuel López Obrador. Así es. Él me recomendó y él, en el momento que ya se decidió, obviamente hubo algún life forcejeo con el jefe de gobierno, pero pues yo siempre estaré al pie del cañón y siempre seré fiel hasta el fin de mi vida con Andrés Manuel López Obrador. Para mí ha sido un honor haber estado colaborando con él. Todavía estamos entrando a la recta final y hay mucho por hacer y mucho por legar a las futuras generaciones. Y hablando de turismo, ¿cuál ha sido el reto más grande del secretario de Turismo y cuál será el legado que le dejará Miguel Torruco Marqués a su nación? Bueno, el reto más grande es que antes había abundancia de dinero, pero yo dije como empresario, a ver, ¿cuántos se gastaron en el periodo 2012-2018? 54 mil millones de pesos. Esa era la partida presupuestal para Turismo, Conatur y el Consejo de Promoción Turística. ¿Qué me entregan al cierre del 2018? El lugar 7 en captación de turismo de internación. La potencialidad no se mide por el número de turistas recibidos, sino por las divisas captadas. Y bajo ese concepto me entregan un lugar 17 en captación de divisas, un lugar muy rezagado 40 en gasto per cápita, un lugar 25 en competitividad turística. Esta es fuente de transparencia internacional y las tres primeras cifras son del OMT. Y luego un 92% del total que nos visita viene a dar a seis plazas. Había que salir de la inercia y transformar. Obviamente eso, al desaparecer consejo de promoción y quitar una serie de privilegios, pues no gustaron a muchas personas, hubo el reto mayor, aguantar muchas críticas y había mucha expectativa. Y luego entra el siguiente año la pandemia, el peor momento después de la Segunda Guerra Mundial en materia turística. Pero me gustan los retos. Es decir, un ejemplo de ellos, en lugar de cancelar un tianguis, innovamos con un tianguis digital. En fin, ¿ahora cuál será nuestro legado? Crear nuevos productos como lo hemos estado haciendo al lado del presidente, un tren maya, nuevos aeropuertos, una serie de eventos como los que dejamos aquí en la Ciudad de México con el Carnaval de Día de Muertos. También llevar a cabo eventos en diferentes lugares de México. Crear un producto que impacte más al consumidor, un consumidor cada vez más atento, cada vez más informado y exigente. Entonces, el crear nuevos productos cambiará el rumbo del país para beneficiar no solamente a seis plazas, sino 254 plazas turísticas que hay en México, de las cuales 132 son pueblos mágicos. Por ello hemos emprendido con el tianguis internacional en Barcelona, que fue todo un éxito, que por ahí dicen, pero ¿a quién van a promover si el mercado español no llega a 400 mil? Fueron 16 naciones, fueron 65 turoperadores de 16 naciones que le pregunten a los secretarios de los estados que nos acompañaron. Así que, ¿cuál será nuestro legado? No haber administrado inercias ni privilegios y haber transformado una nueva política turística que vaya en beneficio de la población local, del pueblo de México, para consolidar lo que me ha encomendado el presidente. Hacer del turismo una auténtica herramienta de reconciliación social. No son seis plazas, hay que atender a todo el país y para ello estamos trabajando. Y al término del 2024, veremos los resultados en captación de divisas y sobre todo en el reposicionamiento, en el gasto per cápita y en la competitividad del sector. Ahí es a donde vamos a ser juzgados. Y esta otra pregunta no es para el secretario de turismo, no es para el hombre de estado, no es para el académico, no es para el empresario, es para mi padre. ¿Qué opinas del nepotismo? Y te pregunto esto porque hay algunas personas que dicen que la diputación federal que tengo, que es gracias a ti. ¿Qué opinas sobre eso? Pues que en primer lugar yo no regalo ni tengo el poder para regalar diputaciones, ni de elección ni plurinominal, para aquellos que puedan criticar, pues yo te fui guiando, te fui educando, hablas perfectamente inglés, italiano, español, has tenido especialidades, posgrados y no te dedicaste a lo que hubiese sido muy fácil para heredarte, el estar en una universidad de papi, sino que, como yo, que no quise entrar al cine sino emprender, tú has emprendido en tu área directamente dentro de la administración pública y sobre todo en un área totalmente diferente, con tu especialidad, tu posgrado. Así que, pues siempre habrán críticas, es sana la crítica también, nunca hay que perder el piso, pero sobre todo, como algún día me dijo aquel padrino a quien estimo y admiro mucho el maestro del turismo de México, don Miguel Alemán Valdés, tú tienes potencial y vuelas muy alto. No bajes con las críticas porque te pegarán los pequeños. Así que todos ustedes, jóvenes que nos están viendo, señoritas, jóvenes y todo el público en general, vamos a seguir trabajando, se van a sentir muy orgullosos de que hoy en día hay presidente, por cierto, el segundo más popular a nivel mundial, va a haber legado histórico y esta cuarta transformación llegó para quedarse porque es para beneficio de la mayoría. Y en democracia mayoría gana y ahora vamos sobre el 2024 y sobre las próximas administraciones para consolidar este trabajo que está legando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por último, ¿qué mensaje le envías al relevo generacional que nos ve? ¿A los jóvenes que quieren entrar a la vida pública del país o a la vida privada económica? Que todo lo que hagan, lo hagan con pasión, con dedicación, con honestidad y sobre todo con muchas ganas de entrarle al toro para sacarlo adelante. La anterior y la actual generación se necesitan mutuamente, ambas con igual derecho. Cada una puede exponer sus juicios, demandar una de la otra, su comprensión y solidaridad. Ambas deben de entender de que el mayor o menor número de años vividos es solamente una circunstancia cronológica, nunca una línea divisoria ni una distancia espiritual. Los ancianos, los hombres maduros, los jóvenes, los niños, todos, cual sea su edad, tenemos algo que aportar y formamos parte del pasado, el presente y el futuro de México. Lo vivido y lo por vivir. La experiencia, pero también la promesa, todos, todos son México y México necesita de todos. Vamos adelante. Gracias. Pues muchas gracias. Fue una gran emisión de Un Café Político. Los esperamos en el siguiente programa. Secretario de Turismo de México, del Gobierno Nacional, mi señor padre, muchas gracias. Gracias a ti.